Está grabando discípulo, aquí es un freestyle para el discípulo en sí, para tu gente capotillo. Entonces para mí yo la cojo, llegale tu pequeñito, ven con mi bacano, sácale de la roja como un machete rojo. Yo soy el rapero que nació en la montera, provincia de Tajabón, capotillo, no me capea. No me superdime si me ven esta carrera, porque puede que mañana me quiera, ven tu tiquera. No me temblan la mano, cuando abarro el micro, mucho más consenso cuando suba pa' telemicro, todo fue tu sacrificio. Yo lucho por mis sueños, nadie nunca me dice, siempre soy muy bien de lo que quiero. Sin fama ni dinero, yo siempre te primero, te rimo a ti tus millones de mis cuentas, ven en cero, yo no me desespero. Yo no me desespero, tanto tiempo de corona, así de sencillo este juego. Yo sigo arriba, camina en la cima, tanto de ti, me no puede, bajame, no puede, fíjame, pues a mi letra que tiene vueltas, es para toda la planeta, quiero que se da pa' que, a comprar mi historia, a hacer las libretas, a hacer el papá, a dar camaneta. Yey, yey, no me sale usted bien así, pero ahora vamos, meterme en el frame. Estamos en capotillo, finis, yo soy el chamoquito, que andaba como un loquillo aquí, pero me subí. Y no me bajé, que lo que, que empecé, y no me paré, mira como que no se hace, en la barbería. Haciendo feo de fristaje, muchos dicen lo que digan. El parte de mi que fuma la bombilla lo que poseo, es que ya yo fuera rico si tuviera su vaqueo. Me envidio lo de nadie, pero tengo un deseo, que tú tengas fumar tu gare, pues desde un tiroteo. Tú me tomales, me gusta por otro lado, que tú no sales. ¡Qué chévere! No matas instrumentales, solo el que estás poniendo a huele, tú fosas nasales. Si canta el billa, haciéndole el amor a las vocales. Yo digo, ay, yo despide el cuero que yo tengo, soy un tato unido porque estoy chorando, hasta lo que hace. Yo sé que me pasé, bóndate un pase, con el discípulo, estoy matándote la base, mi. Tía, tía. Eso. Eso, güey. La gente, la gente, la gente, el freno. Tenemos aquí al Chele, y al discípulo de sí, que honran con su música. No me salió por el tiempo, que estoy dando la voz. Muchas gracias por la presentación, el gringo por ahí, Hernández, que se encuentra. Está Yeye aquí, que nos honran con su visita. Aquí en la barbería de Fuji. Gracias Fuji, el discípulo de sí, por preferido. Acá en Capotillo, sí. Capotillo.